Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video Hoy recibí otro paquete de otros suscriptores, estoy muy agradecido porque me están enviando demasiadas cosas y bueno, que es bastante, pero bastante para nosotros Y estoy muy agradecido con ustedes y hoy como siempre vamos a estar haciendo el unboxing del paquete que me enviaron Porque siempre que me envíen un paquete o algo, yo voy a estar haciendo este video un agradecimiento Y para que ustedes también miren las cosas Entonces, vamos a comenzar Vamos a empezar por esta bolsa Bueno, por aquí hay... Estas cosas a mí me encantan, yo las tomaba mucho cuando era niño, cuando me querían Cuando viven en Carlos III Cuando mi familia me quería Yo tomaba mucho estas cosas cuando era niño Me mandó tres cajitas de jugo de esta y esto está perfecto para, no sé, una merendita, un desayuno, no sé También tenemos café, a mí me encanta el café, es el único vicio que tengo, el café y aún así no lo tomo nunca Yo digo vicio porque me gusta el café, no es que tenga el vicio de tomar café Y bueno, mandó este paquete de café que está muy bueno, tenemos que hacerlo Tenemos acá el ketchup Para echarle a los panes con salchichas Obviamente Salsa de soja 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 que no sé para qué sirve, dime tú para qué sirve Condimentar Condimentar La salsa de soja es esto que usan en la comida, no sé si en la japonesa pero en la china si la usan Huele Pero esto es para las carnes Para las carnes, para los fideos, para el arroz Huele bastante Oh ya Para las sopas también me gusta Por acá tenemos estas cositas que me vas a decir también para qué sirven porque yo no sé, pimiento molido Pimienta negra Pimienta molida, miren Pimienta negra molida, no pimientos, es lo mismo Ay, parece que tiene problemas en la tapita Bueno, aquí está, pimienta negra, para qué sirve También es para sazonar Huele muy bien Y esto que es adobo, que esto sí sé que es para las carnes Pero no sé si esto es para las carnes flojas, esto creo que son para carnes fuertes Porque esto es bastante potente Y esto es para las carnes cualquiera Sí, esto es, creo que es sazón, sí, es un adobo para cualquier tipo de cosa que quieras echarle Es como una mezcla de cositas, ¿sabes? Esta mayonesa con limón, que no es mayonesa típica, ¿no? Esta mayonesa es para las carnes No, o sea, es para las carnes porque en otros países esto se come con las ensaladas Las comen con mayonesa ¿Has visto eso? Estas ensaladas de... normal, que tú te comes ensaladas de vegetales, pues con mayonesa Pero no sé si eso aquí se hace Aquí está la mayonesa para las ensaladas También tenemos una sopa de pollo con fideos Que las estoy reservando para cuando nos enfermemos Y porque ahora hace un calor que tomarse una sopa es morir Y hace tremendo calor, estamos sudando ahora mismo Esto está fatal Y bueno, estoy guardando las sopas para cuando alguien se enferma y tenerlas... Desde la edición Aquí está la mostaza, o sea, mando el ketchup y también mando la mostaza ¿Y eso qué? Lo de la salsa de bocadito Por eso Bueno, esto es de la salsa de bocadito como le diría Esto es pasta Sí Esto es la típica pasta, pero salsa de bocadito, aquí está Me encanta Y aquí Salsa condimentada ¿Qué es esto para qué? Para las carnes Y este pomote de salsa condimentada, que bueno, es para las carnes Y en esta bolsa nos queda este paquetito de galletas De chocolate blanco Blanco ¿Branco? Sí Bueno Chocolate blanco, o sea, no blanco, blanco También, muchas gracias Vamos para otra bolsa Aquí están los frijoles negros Que esto está buenísimo, buenísimo Porque los frijoles sí están como un poquito inalsequibles Y bueno, para comer arrocito con frijoles Con gris El con gris El con gris Yo prefiero el con gris El con gris Ah, sí, la comida típica Ay, tenemos que hacerla Mira, vamos a aprovechar este mismo paquete Para hacer un plato de la comida típica en Cuba Próximamente en alguno de los dos años Tenemos, como siempre digo Las cosas necesarias más importantes son el arroz y el aceite Así que tenemos por acá No sé si se come mucho No sé si se come mucho Bolsas de arroz de 2 libras 2.2 libras 4 bolsas Acá 4 bolsas Aquí está Aquí está Lo que Esta es diferente Es como otra marca, ¿no? Sí Estas primeras Creo que había dicho que era el arroz largo O sea, que era muy largo La verdad no sé qué diferencia tiene el arroz Sí, sí tiene la diferencia Bueno, vamos para otra Por el resto Lo necesario de siempre Aceite Esto sí es esencial Esto no puede faltar en la comida de cualquier persona Esto que es maíz dulce en grano No sé para qué sirve ¿Qué te merece? El maíz dulce en grano se le puede echar a las ensaladas Como topping a las pizzas O ese tipo de cosas Y mayonesa Para los panes Bueno, tenemos esto que es aceite de oliva ultravingel La verdad no sé qué diferencia tiene del aceite normal ¿Para qué? El sabor Yo nunca he probado esto Y también, en teoría, el aceite de oliva es más saludable que el aceite refinado de girasol En los países de Europa Porque es donde están la... es donde se produce O sea, aquí en Latinoamérica el que más se usa es este El refinado de girasol Vale Pero bueno, esto le cambia el sabor a las comidas Y cuando fríes con este No deja... o sea, tiene un dolor que no me agrada Por lo menos a mí Cuando está calentándose Pero no le deja sabor a la comida Bueno, ahí está el aceite de oliva Aceitunas verdes sin hueso A mí me gustan estas pero sin hueso Ay, yo le tengo manía a las aceitunas se me... los dientes más se me... y esto es lo que queda Y estas cositas que le encantan a Niki A Niki le encanta y yo se las guardo para ella que son salchichas en lata Que yo se las guardo siempre para Niki porque como a ella le gusta mucho Vamos a abrir este Y como siempre también me mandan yogur consintiéndome Porque a mí me encanta el yogur para los desayunos y estas cosas Pues también me mandó dos pomos de yogur, uno de guayaba y uno de fresadera, ¿no? Sí Que por cierto, el yogur de guayaba me parece muy exceso Yo nunca he probado el yogur de guayaba Creo que no un poco Así que hay que probarlo Fresa Bueno, aquí está el pomo de yogur de fresa igual que el del primer paquete Y guayaba y guayaba Que nunca lo he probado, estoy loco por ver a que sabe Así que aquí está el yogurcito de guayaba Tenemos esta, esta es leche tal cual, ¿no? Sí, ya es fluida Esta es la leche ya que viene hecha completamente No leche en polvo que en todos los paquetes viene la leche en polvo Pues esta es la leche entera Espaguetis, dos paquetes de espaguetis Muy bueno esto para cuando nos vamos a la play o algo a hacer el espagueti ¿Qué? Esa pasita me da mucho, me gustan mucho las que son como tornillitos ¿La forma? Sí Pasta corta, pasta, a tornillos como le dicen ellos Tornillos, los macarrones No sé si estos son los macarrones pero yo digo que sí son los Que aquí están, eh Papas, estilo francés Estas cosas que a mí me encantan pero nunca como porque, bueno, escasez Es muy caro Pero vinieron estas papas que estoy loquísimo por probarlas ¿Qué dice el público? Eh, ¿la roja o la verde? Eh, la roja es barbacoa y esta no sé cuáles pero estas son Vamos a probarlas en el video No, no, espera Esas son las de última La barbacoa es la verdad Están selladitas, vamos a darle Yo me quedo con el pomita, ¿no? Yo creo en el reciclaje No, yo me quedo con el pom Uno para ti y uno para mí Bueno Aleluya Que rico Vamos Hay que reciclar Vamos Pensemos en el medio ambiente ¿Cuánto es que costaban estas cosas en la playa cuando las pasan? ¿Entiendes? Es muy caro Eran 1800, ¿no? No ¿Qué habla allí? O dos mil A ver, ahora te digo Ahora las verdes No, 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 no Sí, tenemos que probarlas en el video Vamos para las verdes No, vale Ahí está, la voy a probar el primero Yo la abro Como veintica de verde, ¿no? Está rica Totalmente súper llena Están mucho más ricas de aquella, pero bueno, estas a mí me gustan también Estas tienen hueso? No Aceitunas rellenas de pimientos verdes, ya tenemos otro paquetito Tenemos el showman El showman Que ya lo hemos visto en otros videitos El showman El showman La soficación Un kilo de queso gouda Un kilo de queso, el queso es muy fácil de conseguir acá, pero... Y entonces nos mandó acá un kilo de queso gouda, así que muchísimas gracias por el queso, que le vamos a dar un buen uso al queso Otra receta si viene Otro videito Y bueno, ahora les voy a enseñar un... Ah, falta algo Eso Y ahí es un paquete Uy, ¿es que pesa? Sí Las 10 kilos, ¿no? Eh... 4.5 kilos Eso 4.5 kilos de pechuga de pollo, ¿no? Sí Bueno, aquí tenemos la carne, está... esto es pechuga de pollo Para concluir este video, quería darle las gracias a todas las personas que me están enviando los paquetes de comida La verdad es una ayuda Es muy buena ayuda porque no se imaginan el trabajo que se pasa acá para comprar comida Y bueno, que no, que cuando vas a comprar comida no es que vayas a comprar cantidad Sino que, bueno, lo que harás Así que nada gente, muchas gracias al suscriptor que me envió este paquete A todos los que me han enviado, a los que me apoyan con sus likes Y nada, nos vemos en un próximo video Haciendo cositas Si no estás suscrito Suscríbete Dale like Comparte Menciónalo Ese amigo Ese familiar Enseñaremos como cocinar comida cubana Nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video Chau chau Bye bye